La gente le veía como alguien totalmente diferente a como era en realidad. Así que la condena de Gotti fue mucho mayor de lo que en realidad le correspondía. No era un gran líder. Era una persona que aunque sabía que tenía tras de sí a la ley, no sabía evitar la vigilancia electrónica. Se le grabaron tres conversaciones. Aún así, fue absuelto porque sobornó al jurado. Y sus cintas fueron muy útiles contra sus colegas. Nosotros no lo matamos sin ningún motivo, sin más ni más. Lo matamos porque se lo merecía. De todos modos, no servía para nada. Metió a gente en la familia muy rápidamente y se equivocó en sus elecciones. Eligió a su segundo, Sammy Gravano, que declararía contra él. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Prefieres continuar siendo un siervo fiel o prefieres que te promueva a su jefe oficial o jefe activo? ¿Qué prefieres? Quiero que elijas lo mejor para ti. Bien, ser jefe activo sería... Entonces serás jefe activo. A causa del modo en que se condujo, porque quería ser visto en las portadas de las revistas y que se escribiera sobre él en los periódicos, atrajo la atención de los medios de comunicación y de la ley sobre la familia. Y perjudicó a los negocios de la familia. Así que a nivel práctico fue un desastre. Y la historia que debería ser escrita sobre él no es la del ascenso y la caída de un gran dios, sino que con su condena, la cosa nostra se ha salvado probablemente de un gran desastre. Cientos y cientos de amigos de Gotti, procedentes de lugares como Oson Park, Howard Beach y Malbury Street, trataron de presionar a la Corte Federal inmediatamente después de que el juez le sentenciara a cadena perpetua, empujando a los policías contra las puertas de cristal. A la conclusión del acto habían sido arrestadas siete personas. Algunas se escabulleron de los pasillos de la corte. En el exterior dieron vuelta al coche del Marshall. A otros tres coches le rompieron las ventanillas. A uno le pusieron un póster de Gotti en el limpia parabrisas. No ha sido ninguna manifestación espontánea. Ha sido dirigido por la banda de John Gotti Jr. Gotti Jr. no fue a la corte para no ver a su padre sentenciado de por vida en prisión por cinco asesinatos, incluida la ejecución del exjefe de la mafia, Paul Castellano, y porque muchos de sus fieles estaban allí. Ni avergüenza de decir que soy americano. Tener que estar así en la corte, ver cómo nos tratan, cómo a chinos, y cómo declaran culpable a la gente. Yo veo que la mafia se estructura por dos razones. Una, por los cambios sociológicos en la familia. Dos, porque la presión de la ley se está debilitando. Si la presión de la ley continuara durante la próxima década, para finales de siglo, la mafia sería irreconciliable. Eso no significaría, claro está, el fin del crimen organizado. Hay montones de grupos de criminales organizados, algunos mucho más poderosos en ciertos aspectos que la mafia. Los cárteles colombianos de la droga, por ejemplo, causan más daño en los Estados Unidos y hacen más dinero en cuestión de semanas que la mafia en todo un año. La mafia no ha entrado realmente en conflicto con estos grupos. En muchos casos colabora con ellos. No creo que vaya a darse una guerra territorial por la actividad delictiva. Pero en cuanto la mafia pierda fuerza en la década que viene, con respecto a actividades puramente delictivas, o en ciertas industrias, otros grupos ocuparán su lugar. No habrá un grupo único que se haga cargo de sus actividades, sino diversos grupos individuales. Estamos asistiendo al relevo por parte de otros grupos étnicos y que están ocupando su lugar. Son las bandas caribeñas y las asiáticas quienes, de algún modo, son más partidarias de la violencia que la mafia tradicional italiana. Son las bandas caribeñas. Son las bandas caribeñas y las personas que se hacen. son extremadamente violentos. Tenemos 2.000 asesinatos al año en Nueva York. Cuando la mafia estaba en su apogeo, podían matar unas 20 personas al año y todos de los suyos. Estos chinos y vietnamitas se matan entre sí por todas las calles a causa de las drogas. Desde el sudeste asiático hay un flujo tremendo de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos De eso no cabe la menor duda Como resultado de ello, las mayores capturas de los últimos tres o cuatro años han sido las concernientes a las drogas orientales y del sudeste asiático Las tríadas son organizaciones criminales que nacieron hace 300 años en China para derrotar al gobierno, el gobierno Manchú Nacieron por la misma razón que la mafia siciliana Son organizaciones secretas que se convirtieron en organizaciones criminales con el paso de los años Están implicadas en el mismo tipo de actividades criminales que la cosa nuestra americana Extorsión, juego, prostitución, narcóticos, explotación de trabajadores Exactamente la misma clase de delincuencia Vamos, tenéis sitio de sobra Vamos, moveos Muy bien, eso es El boyokadan es como llaman los japoneses a sus grupos delictivos organizados Comparados con la cosa nuestra son muy similares en su organización Es una estructura de tipo militar en la que tienes un líder Una cierta estructura de mando bajo él y luego todos los miembros Hasta el punto de que tienen ceremonias parecidas Se marcan el cuerpo con tatuajes basados en cuál es su posición dentro de la organización También tenían castigos Si alguien cometía un error en una operación Podían arrancarle una falange de un dedo y cosas así Eran muy ceremoniales en sus operaciones y muy estructurados Se les podría comparar fácilmente con la cosa nuestra de los viejos tiempos El asunto es muy difícil si no tienes informadores Si no tienes gente del propio AMPA que colabore contigo El proceso de infiltrarse en sus grupos es muy difícil Quiero decir que no se puede hacer sin más Hay otras técnicas que pueden ser usadas Tienes otros métodos La corte, por ejemplo, autoriza las escuchas Y nosotros usamos sofisticados equipos de vigilancia Pero en mi experiencia de muchos años No creo que nada iguale a un informador competente Los programas para garantizar la seguridad de los testigos Son vitales en nuestra guerra contra el crimen organizado Básicamente lo que nos permiten estos programas Es conseguir testigos que testifiquen contra un miembro del crimen organizado Como existe una presunta amenaza contra ellos Debemos garantizar su seguridad Y recolocarles en otra zona de los Estados Unidos Proveyéndoles de una nueva identidad A cambio, ellos testificarán Veraz y concienzudamente En todos los juicios que surjan Y en los que puedan aportar pruebas Sin duda, esta ha sido una herramienta vital En nuestro programa contra el crimen organizado Cuando yo era un jovenzuelo Allá por los años 60 Sentía una profunda admiración Hacia un hombre llamado Carlos Gambino Solía leer lo que publicaban los periódicos sobre él Y tuve que relacionarme con un asociado de Gambino Llamado Tom Agro Él era de Brooklyn Y nos conocimos en la zona de Queens Así que ahora yo estaba relacionado con los Gambino También estaba relacionado con los Colombo Porque el padrino de mi hijo Era un miembro de la familia Colombo ¿Cuándo comenzó su amistad con Agro? Fui presentado a un colaborador de Colombo Llamado Luis Espósito Y a Tom Agro en 1971 Y nos hicimos amigos Solíamos ir juntos al canódromo Nos metíamos en peleas Salíamos juntos En fin, todo ese tipo de cosas Nos divertíamos juntos A través de aquello Entré en contacto con Agro Me hice de su banda Él era muy amigo del consejero de la familia Gambino Su nombre era Joseph N. Gallo Que no tenía ninguna relación con el loco Joe Empezamos con las apuestas La venta de drogas Extorsiones Y todo esto lo hice bajo la guía del señor Agro De Tommy A ¿Cómo mejoró su posición dentro de la organización? En 1978-1979 Tommy A me propuso como miembro Porque había hecho bien mi trabajo Tienes que hacer cierta cantidad de trabajo No quiero entrar en detalles de en qué consiste Pero podéis sacar vuestras propias conclusiones de lo que va a eso Tienes que hacer tu trabajo para convertirte en miembro Y tienes que ir recomendado Tener un mentor Un mentor es alguien que ya es miembro de la mafia Un capitán, por así decirlo El caso es que tienes que tener un mentor Y tienes que ser aprobado por la comisión Yo quería ser miembro No, no quería esperar Pero entonces surgió un problema ¿Puede decirnos cuál era ese problema? Claro Hicimos un negocio de drogas Que salió mal 10.000 dólares pertenecían a Joey N. Gallo Eso me había dicho Tommy A Pero el trato salió torcido A mí no me importaba de quién era el dinero Yo había perdido mi dinero Y él debía perder el suyo Y no le pagué Así que un poco apurado Ni le llamé Ni me puse en contacto con él Pero sabía que me estaba vigilando ¿Sabes? Y todo iba mal Pero yo había ganado algún dinero En las carreras de perros Eran 3.500 Y podía pagarle Pero el señor Agro había venido Con dos jóvenes matones Yo tenía el dinero en el bolsillo Unos 2.800 o 2.900 dólares E iba a pagarle una parte Unos cuantos cientos Para contentarle de momento Sí Iba a devolverle parte del préstamo Así que me fui para allá Estrechamos las manos Los dos tipos estaban detrás Llevaban consigo un objeto Yo creía que era una porra o una barra Y comenzaron a golpearme en la cabeza ¿La mujer estaba presente? No lo sé No lo recuerdo Yo estaba inconsciente Había entrado en la cocina Aquello era una pizzería Y comenzó a gritar Así que le salvó a usted la vida Sí Me salvó la vida No pude levantarme en dos días Tenía la nariz rota Una fosa nasal reventada Y la oreja machacada También tenía un chichón en la frente Que parecía del tamaño de un huevo Estaba tan destrozado Que parecía una momia No podía ver Todo me daba vueltas Y contemplaba una taza de café como esta Y veía cuatro o cinco tazas Y la única razón de que sigas vivo No te creas que es porque nos paramos Fue porque entró a aquella mujer por la puerta Si no, ya la hubieras palmado Se suponía que íbamos a matarte Me jodiste Y eso es lo peor que puedes hacerme Me tocaste los cojones Y te cargaste la única protección que tenías Así de idiotamente te comportaste Te creíste que podías joderme Tuviste la alucinación de que podrías hacerlo Y que Tommy no llegaría a hacerte daño Un numerito sí Pero machacarme no No permitas que ese cerebro de besugo que tienes Se crea que vas a desaparecer Tengo todo el tiempo del mundo para cazarte Porque en todo el mundo no hay un jodido lugar Eres de alucinación